A, en 3, 2, 1, tiempo Yo estoy más avanzado que tú Eso eres tú que filmaste con déjà vu Y no te invirtió ni un peso Y sigue siendo una pupu Yo sigo siendo una pupu Y es verdad, no le he negado, tato Yo sigo siendo una pupu Claro, sigo siendo una pupu Pero tiene 3 años Que no pasa de 100 suscriptores en YouTube ¿Qué te está pasando? 133 mil mamá huevo y contando La placa de polvo se está llenando Y la tuya no ha llegado a tus 100 mil ¿Para cuándo? ¿100 mil para cuándo? Yo no me desespero que llegue Que ya viene por la Obando Y viene por ahí Y viene por ahí doblando Y esa cadena guau No sabía que la estaban enfiando Date tranquilo mi loco En verdad es un proceso Yo agarré y me busqué un par de pesos Mi cadena por si te interesa Mamá huevo, eso es oro Yo no compré una de esas Eso es oro Yo no compré una de esas Tú tienes que empeñar la cabeza Porque eso Si fuera de oro Tú no te lo pones Yo lo dudo Eso de lo que cago es todo Dale El toro no caga oro El toro caga mierda ¿Qué toro caga oro? Dame la luz a ti Yo te voy a poner cloro Yo soy un toro Cago Para que veas que oro Y es verdad No es oro Que cagan los toros Yo vi por allá Por la grasa un toro Se metió en el inodoro Y vi a este en el inodoro Me viste a mi en el inodoro Es verdad Pero tranquilo que yo te voy a matar A ti yo te doy dos tabanás Se lo están poniendo mucho Cambia eso no hay más Cambia eso no hay más Pero hasta el loco loco El diablo Y suéltame esa tabaná ¿Qué es lo que tú te crees Indecente? Que yo te voy a coger esa Y que por qué tú andas con tres gentes Yo no ando con tres gentes A ti yo te saco dos dientes Y en la fiscalía Yo suelto veinte mil pesos Y contigo salgo de eso Malvita rata del diablo Por ti nadie cae preso Generales Y tengo teniente Nada más por tu mirarme Para ti te cantan veinte Entonces ¿Qué es lo que tú te crees Que tú eres delincuente ¿Por qué prende un bate por allá? Por la calle veinte Tú tienes generales También tienes teniente Tienes pilas de tiguerones Que tú eres inteligente Tienes generales También tienes teniente Y no tienes dentita Bate de dientes Bate de dientes No tienes dentita Bate de dientes Es verdad Llega del lenguaje Y tú ¿Qué es lo que tienes? Pila de aparataje Yo no tengo ni que es pila de aparataje Yo lo que estoy bien Y tengo un par de cuello Gracias al artista Mi loquito no relaje Y tú tienes una guagua penatrando De barata que da sin pasaje Una guagua de barata Porque yo tengo mi carro Pero yo no tengo que conchar Yo lo tengo allá Parqueado por aquel lado Y tú viniste a pie Tú me estás viendo Tú sudado Que yo vine a pie mi loco Ay mi madre ¿Y qué es lo que está hablando? Checho te sigue a su madre Pero tú mi loco es el orgullo Que nosotros andamos Compramos tres carros tuyos Venga acá Ves que tú eres un pelagato No hable mierda Para que yo no te hable mi contrato Tú sabes que yo firmé Yo no tengo que ser junto Yo no monto Que lo que es Yo estoy claro que tú firmaste Yo sé que lo que es Mamá huevo Felicidades El supervisor Díame Que te lo que es Que te prendo de una vez Es verdad Yo filmé Como supervisor Díame Este filmó en la fábrica de qué Lo de allá de completo No, ya, ya Preparando la caja Y al supervisor Haciéndole diario la paja Esa es nada Esa es la paja El supervisor Mamá huevo El sueldo a mí me llega Más mejor Dame la luz Dame el favor Y tú desesperado en diciembre Estás robando En un motor Para que le llegue el sueldo Él tiene que manosear A mí me llega en mi casa Sin yo tener que hacer nada Porque yo Firmé el contrato Y me tienen Baqueado Oye, hace rato Tranquilo En verdad, tú tienes tu puesto Tato, tú filmarte Hay que darte tu respeto Él no filmó con Gran Velero Record Él filmó a dos años Con tu maldita madre record Con tu maldita madre record Tú filmaste con cola real Para repartir refrescos Con tu maldita madre Y allá por la rutina Que venden Manny también mami Mi loco, mira Yo soy de los lince Yo vendo cola real Pero una cola real Te cuesta 15 En verdad Yo soy un abusador Y tú eres distribuidor De fundas de mentahol Que son a peso Pero a un peso Con un peso Tú te chupa eso En verdad Yo soy un asesino Tú eres un malagradecido Tú te en contra de tu primo Él está hablando de un peso Y de que por un peso Él te chupa eso Él lo que quiere Vas a hacer queso Mira, yo te juego de un peso Porque empieza a chupar eso Tú En verdad compay Que lo que es Dame la luz Lo hago como es En verdad Cojo un carro derecho Primero vez que yo veo un hombre Con barbe en el pecho Un hombre Con barbe en el pecho Tú tienes 10 años Pero cojo un cuero Tú estás recho Tú estás hablando De ahí para la discoteca Andando con los tigres Que te dan la real beca Ya soldado Yo estoy en avería Nadie anda en beca gente Yo gasto mi cuarto todos los días Dije que tú no lo sabías Mamá huevo ¿Cuál está tu carro? La moflería Cuál está tu carro La moflería Eso eres tú maldito loco Porque tú andas en KIA Y no K5 No, no me desayuno Tú no llegas eso Tú lo que andas en un K1 Yo ando en un K1 Yo te voy a ser sincero Tú andas en una M Un mamá ñema cero Tú andas en un mamá ñema cero Mete muchas ñemas Un mamá ñemero Mira yo estoy de vitrina Claro que estoy de vitrina No estoy usando vainas Tú tienes un sonata Con un tanque gas Que le llaman la cocina Un sonata tienes tú Un sonata tienes tú Mamá huevo Tranquilo que yo estoy en Guadalalu Hace mucho cambié la montura Cuando cobré par de views El que está batido en este coro Aquí eres tú Porque no me da luz Y ven que voy a improvisar Y de la montura de este tipo Le voy a hablar El tiene un sonata Y lo fue a cambiar Por los últimos Jordan Versión Bruno Mars Tranquilo mi loco Pero esto es lo que Yo no te conozco Con esos Jordan Files mujeres o foco Este tiene lo una y más De la versión palito de coco Yo tengo lo una y más De la versión palito de coco Y es verdad hace rato Que yo te rompí el toco Yo tengo la versión palito de coco Y si te regalo este Tú sientes que tú te sacaste el loco Te me salí el loco mamá huevo En tripeo Eso lo vas a los tigres míos Diario en chipeo En tripeo mamá huevo Te lo sacó O Nelson que te lo regaló Claro que me lo regaló Pero al menos tengo uno Y en mi casa tengo dos Es verdad Oye súbeme la pista Que yo tengo este Y tú un alcatel de playita Mira Oye que lo que compadre y la familia A la nevera de tu casa le dicen Guivia A la nevera de tu casa le dicen Guivia Porque hay mucha arena Y por todos los lados agua tibia No hay nada de comer ni de macar Que loca Me vas a quillar Pues te quito la cámara Y te caigo atrás Y después se le fleco Y te doy dos tabanas Te meto dos tabanas Que te quito la cámara Y que te caigo atrás Ve que yo Tiro la pista Mira se declaró El tipo es un carterista Pero dale Pero no va a rapear Alvaro Tu ves que te está buscando la tabana El del vice que tiró por ahí Que eche para acá Que como quiera Tú no te debes evitar Tu tabana Tú no te debes evitar Dije que tu tabana En verdad Tranquilo A mi no me diga nada En verdad es un proceso La gente dime Dime Háblame de eso Háblame de eso Dora la exploradora Y tu reloj Dime para dar la hora Tú dices que estaba en la escuela Era parqueando Vos para solas Mi loco mira Yo te voy a dar un infarto Las mujeres no andan en el cuarto En tigre con su cuarto Que le den el par de peso Y le metan las yemas Tú no cingas Porque tiene pila de problemas Esto lo le debe a todos los prestadores Oye A mi me gusta el beat Claro Que yo fluyo ahí Las mujeres no andan en el cuarto Por esos panes que no andan en ti El musicólogo dijo Me lo dijo Teachan Me lo dijo Teachan Me lo dijo Teachan El musicólogo del fan Se lo dijo Teachan Teachan Ellas parecen ya son legend Una funda de pan De pan Una funda de pan Y yo te parecen Un caldero de Chofan De Chofan Y tú tiras tanto tema Y para estas voladoras Que eres Jackie Chan Mi loco mi loco Tú traes el último en la fila A mi no me monte pila Dímelo rapeando A esta me gusta que Dímelo sin ganas 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 A él yo ya le estoy dando Yo digo Dímelo sin ganas Y esto en el baño No pasa de dímelo Ahora me pajeando Yo me pajeo En verdad Yo estoy en tripeo En verdad A mi no me hable disparate Si tú no te pajeas Tú tienes que revisar Dímelo sin ganas Dímelo sin ganas Y es verdad Él coge su recreo Él es duro Él dice que yo me pajeo La única diferencia Es que yo me pajeo con este Y él se pajea con dos dedos Niño 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 Tiempo Es mentira, ven que yo soy un abusador Porque yo le meto y así se enciende el calor Claro que se enciende el calor Para que nada ve con calidad Tenemos paletudio en mi manejador Yo no lo conozco No me digas comparte en el amacán No me digas que por ese biguan con biguan Con todo el mundo yo he agradao Espérate mi hermano A ti te han filmado y nadie te lo ha sacado Tú no tienes mis suscriptores mamagüevo de culado Oye, es verdad eso A mí me dieron un par de pesos Yo como que me saco un palet Yo no he sacado nada porque yo filmé hace como un mes Pero tranquilo, ven y tirame la pista Que tengo un par de meses rodeándome yo de artista Porque tú no sabes cómo filmes buena, nenita Yo filmé con el tipo más fuerte, con Carlos Bautista Carlos Bautista En verdad, Carlos Bautista Tu madre retuvo en vez de Carlos Bautista Las cuatro son las victorias y que por cuatro sopitas Venga acá, que estoy entendiendo Oye 3 Oye 1, 2, 1, 7 Ven acá, que ahora yo estoy entendiendo Yo estoy ahí por Guibia, por allá, a ti pidiendo Claro que te vi pidiendo Yo grabé con Big One, con el otro, también nítono en el Nintendo Con nítono en el Nintendo, ¿verdad? ¿Qué me importa? Tú no corres acá Y dame un Vivian, no me vengas con Guaracha No me vengas con una patata que ella trae abajo de la gente Él va a caer para allá, para la banda de la hacha Para allá, para la banda de la hacha No me hable de banda, que aquí se te cacha Que tú perteneces a la banda de la cucaracha Tu mamá siempre está alante y le digo Muévete muchacha Yo me dice, ¿cómo que me mueva muchacha? Méteme una niema que me saque las tripas de las cucarachas Que me saque las tripas de las cucarachas Y yo le digo, mami, venga chapaca muchacha Eso a tu mamá, que yo le digo a muchacha Complejo de policía, con la goteta, mi cara Tranquilo, mi yoquito, yo te voy a dar la luz Soy más tigre de YouTube, yo cojo saquete de views Millones, millones por pila en YouTube Saqueta de cheque, ¿y qué diablo cobras tú? ¿Qué diablo cobras tú? El tipo ve que duro porque tiene suscriptores ahí en YouTube Él se cree que es Carlos Montequiu Y es tan rana que él mismo está administrando su fanclub Está administrando su fanclub Que yo me creo que soy duro porque cojo par de views Que si me creo que soy duro porque cojo par de views Eso es tan fácil para ti, mamá, huevo, ¿halo tú? Yo no me voy a desesperar Yo vengo para acá a curarme y a improvisar Yo no he creado mi canal porque me filman Y me tienen tranquilo grabando Date tranquilo, mi loco, yo te voy a dar la luz Yo siempre voy a ser más duro que tú Tú estás como en depresión, tú quieres actitud Menos, no lo estás entendiendo y regala luz, mamú Regala luz, mamú Oye, deja tu mediante que tú puedes ir a la imagen de mamú Dime, venga, elefante Eso no es algo, eso me da la luz 3, 2, 1 Tiempo Ven, echa pa' acá que se puede ir a la luz Ven, echa pa' acá que se puede ir a la luz Ven, echa pa' acá que se puede ir a la luz Porque ya son este y te mató El diablo usó el Cherigan R8 se multiplicó 3, 2, 1 Tiempo Ah, porque él quiere seguir Y es que no le duelen los golpes, mamá Si, sí Ven, echa pa' acá Oye, ponte palo tuyo Tú eres duro Vamos a trancarnos los cuatro en un estudio ¿Atrancarnos a qué? ¿Atrancarnos para qué? ¿Para qué? Mamá huevo, dime ¿Atrancarnos para qué? ¿Para qué? Yo te lo meto en la cabina Pa' que te dé pila de niemba Y tú me sueltes pila de rima Es que yo tengo rima caliente como el infierno Me meto en el estudio y derrima Allí en un cuaderno Tú andas robándote el tema Eso dijo Roche En una entrevista, mamá Pablo Te estás buscando problemas Robándole a esos tigres Todos esos temas Mira, mira Este es el ánimo Mírame un viduro No di que te ud Es una vaina, una vaina de bachata Cómate esta sata Que te haganse con tu nata Que crees que te está nata Si tu carro es tan bueno ¿Por qué lo le diste pa' Puerto Plata? Pa' mi cara, pa' el Junte Su lado, quedao con un trapo en el hombro Todo su lado Diciendo yo Este carro me tiene que ya Se le subió a la temperatura Y tú me tiene que ya Es que yo voy bajo aire Escuchando 104.9 Tengo la rima que te mueve Tengo la rima que te mueve Yo llegué allá El Alancuco de Carlos 2019 Y me fui montao Y me fui Yo no sal la paro de este lado También me fui Conmulaba de este lado Y tú en el bajul Porque estabas de culado No andaba con Mozart de este lado Los patrón Yo te agarro Y yo te doy un extraño Como sea, yo tengo un video Que ya tiene un millón Pero dime La lujo Me estoy hablando de Alcita Que lo conozco a todos Tú eres una ranita En YouTube a mí me llegó una plaquita Y este sigue raneando Las mismas Cris No pasa una letra No pasa de improvisar Y tú mueres duro Si se acabas de grabar En un video Como sal la para Pero es improvisar No es un video oficial No se baja pa' acá mamá Que te voy a hacer el amor Como tú quieras No te pongan para Ya me dijeron Toma La huevo Esa yo no se quede Que lo suelte El clima lo pegó Y no lo digo en la discoteca Ni a todos Y a este tipo Le de su beca Y va pa' allá Con una caja de pizza Y después andan diciendo No lo ponen Se me contestó Soy sincero Soy muy nero He repartido el corredero Justa clara Que tenemos los chiperos Mamá En la música Yo hago todo lo que quiero Como yo no estoy pegado Eres tú Que me tocó Colombia en enero Yo voy a tocar El salatita Yo voy pa' allá A tocar pa' mi fiestita Eso me lo viene Eso en enero El día 6 Yo allá tocando Y eso es ley Aquí Mira acá Que yo te monto la neta Por ahí andaba un loco Enseñando la teta Ey yo te doy tu galleta Oye El tipo está viajando Todos los días Se le montó el profeta No Esa verita Es verdad No hable porquería No hable Dice que yo voy Todos los días Yo puse una sola freca Y no ha llegado todavía El profeta no ha llegado Una vez que iba El profeta Dice que una vez se iba Cuando el profeta Uy la maleta preparó Que llegó para el aeropuerto El avión lo dejó Tú te rías Que estoy trancado Eso dice D.D. Glovia Él cree que está burlado Claro Que él cree que está burlado El Dice va a Nueva York Foto con abrigo En su casa trancado Ay te loco Pero así no ¿Qué te pasó? No digas que no Ven, vengan Dale mente Vamos en diciembre Cuídate los dientes Estamos en diciembre Cuídate los dientes Que el tipo se cree Que el tipo es un delincuente Él me está hablando De caja Dime buen de mente Que yo nací en España Para que salgan mis dientes Dale tranquilo mi loco Soy el mejor Vete en España Si tú eres español Porque allá con un chalequito Con un motor Mamá huevo del diablo Y vete a coger mucho sol Espérate mi loco Pero me el favor Tú rapeas pileta Pero yo soy el mejor Yo te voy a decir Que ya soy leyes Por favor Cuando tú te encuero Eres más prego Que la venga del menor 3, 2, 1 Tiempo A mí me esquillan Estos tigres sin talento Que se cree lo más duro Del movimiento Yo te lo meto rápido Y también lento Reviso mis cédulas Y las fechas Y así pienso Yo Allá Y tengo par de años Sin viajar Pero eso no es nada Sin viajar Y mi cuenta de banco Cada día crece más Cada día crece más Entiendo eso Todos los días Diario te depositan Un peso Por eso Edith Que crece todos los días No me estoy hablando De cuenta Que la tuya está vacía Espérate mi loco Espérate 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 Que tú rapeas Pila tu rapeas Pileta Que espérate Que quiera Que te doy una galleta Él sabe que tengo Cotorra por caño Y de mi provincia De una ave yo te hago un daño Tengo cotorra por caño Calcula un peso diario Manito 10 años 10 años Son 365 Pesos al año Por 10 Eso me suena medio extraño Son como 3655 pesos El marco El marco Oye Dice 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 El tipo está sacando cálculos Porque él no sabe de eso Que verdad Cuánto 3600 pesos 3600 pesos Bueno me conformo Porque con eso Compro 15 de eso La verdad Tranquilo Que yo tengo Me estoy rasgando la cabeza Me pico un piojo Y esos chapulín colorados Y no son rojos Háblame de eso Que cuesta en el aduel De 4 pesos Mamá huevo Tú no me llegas Tú compras los útiles Tú compras la X Y te lo llevas Dime maldito mamá huevo Yo que eso Las metí de nuevo Me ignoramos No hay huevo No hay huevo No hay huevo Que ya eso te lo metes Te lo reasona